Una manera de iniciar para la gente de aquí del Salón Caribe, donde vamos a estar todos los días jueves, no más de este mes, enero, enhorabuena, un saludo para el maestro Quique Morales, recién llegado de sus mejores pasos de la Unión Europea, le mandamos claramente un saludo, vamos con las cumbias a bailar de todo, realmente el tiempo es poco, pero vale la pena, ahí la va, eh. Con esta melodía le mando un saludo, nada menos para Besa y Gana, allá en la Colma, Tepes, pandilla y cumbias de luna, ahí la va. Bonito, señor. Bonito, señor. Estás en la sintonía de la gozadera. Bonito, señor. Bonito, bonito. Cumbia, cumbia de luna, cumbia, cumbia del sol, cumbia, cumbia de alegras, cumbia de alegras, cumbia de alegras. Bonito, bonito, bonito. ¡Qué bonito, qué bonito, señor! ¡Qué bonito! ¡Para Juventus en Cazunia! ¡Para Pati y la vaquerita! ¡Sigue! ¡Qué bonito, qué bonito, señor de Dios! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, señor de Dios! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, ¿qué bonito, señor de Dios? ¡Qué padre de Seiza! Cumbia, cumbia, cumbia que alega, cumbia mi corazón La palma de cor, la brisa en el mar, la luna en la tierra La, 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 la gozadera ¡Se va! ¡Se va! Un aplauso para ustedes mismos, señor ¡Qué linda rumba! Las rumbas del Caribe todos los jueves Nuestro buen amigo Héctor La señora Lourdes Lo bien aprendido Nunca se olvida Eso que me queda, ¿verdad? De verdad, muy contentos nosotros en este 100 musical El sonido sonorámico agarrando de todo un poquito ¡Vamos con la música cubana, cubana, señor! Un poquito de sentimiento con la música cubana, cubana No hay nada, no hay nada, ¿eh? ¡Venga, ven! Venga, ven! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se ponlo a la rumba Se ponlo a la rumba Se ponlo a la rumba a bailar A bailar A gozar La gozadera La gozadera A gozar Con mi ropa Con mi ropa Ya la rumba se formó Un poquito de todo Ya la rumba se formó Ya la rumba se formó Ya la rumba se formó Que rica, que rica, que rica mi rumba Ya la rumba se formó Ay, España lo cuero, no sé, no Ya la rumba se formó Que rica, que rica, que rica mi rumba Ya la rumba se formó Ay, España lo cuero No sé, no Ya la rumba se formó Dero, cuatro que quiero Que rica, 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 eh, 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 eh Ya la rumba se formó ¡Ay, suele lo cuero! ¡Venga bonito, todo el amigo! ¡Ay, papá del listro es el chivo! ¡Sigale! ¡Venga bonito, todo el amigo! ¡Te lo vico! ¡Ahí va! ¡Tardito de Santa Julia! ¡Ya la rumba se formó! ¡Ya la rumba se formó! ¡Ya la rumba se formó! ¡Qué rica, qué rica, qué rica mi rumba! ¡Ya la rumba se formó! ¡Ay, suele lo cuero! ¡Cero! ¡Ya la rumba se formó! ¡Bueno, bueno, que quiero ser! ¡Ya la rumba se formó! ¡Ya la rumba se formó! ¡Y si estás en la sintonía de la gozadera! ¡Ya la rumba se formó! ¡Ya la rumba se formó! Arámico, el yambaú y la banda de los poderos, el gato Salcedo, ahí va, que bonito, que bonito, el gato y su esposa Leti, y la merced. ¡Venido Monteviedro! ¡Venido Monteviedro! ¡Ya la rumba, te forma! ¡Ay, suena, suena, suena rumpero! ¡Ya la rumba, te forma! ¡Quindi, quindi, quindi, la rumba te llama! ¡Ya la rumba, te forma! Un poquito de sentimiento, señor. Le vamos a mandar un saludo para Paty, la vaquerita que estaba en el baile de las personas que siempre han estado aquí, las buenas y las malas en el salón. Vamos a darle con este tema que dice cumbia reina, y le damos bonito y hermoso. ¡Ahí va la cumbia reina, eh! ¡Suéltalo! ¡Díselo bonito y sonorádico! ¡Ahí va! Aquí lee repito, ¡el Salón! ¡Sí, hearh! ¡Suéltalo! ¡Están bonitos, señor! ¡Sí, señor! La, 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 la gozadera Un poquito de sabor ¡Vamos a bailar! 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 Cumbia con María Nochebuena, yo quiero bailar 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 Cumbia con María Nochebuena Cumbia con María Nochebuena